La primera derrota de la temporada en el peor momento. Hola, buenas. La verdad es que es una pena que habíamos sido invictos durante la liga, he hecho dos partidos de play-off y ha tocado hoy la derrota, pero nos quedan 90 minutos y tenemos que ir allí a morir. Un partido complicado, ¿no? Desde el míster ha dicho que no habéis estado bien con balón desde... ¿No habéis estado a gusto en ningún momento? Sí, yo creo que personalmente al equipo le ha faltado un puntito, sobre todo el primer tiempo. Hemos perdido muchos balones por medio, no hemos cogido tantas segundas aguadas, las disputas... Pero bueno, ellos también son un gran equipo, defensivamente muy bien, y sabíamos que ellos iban a venir aquí, se ponían por delante y iban a hacer su partido. Y ha sido así, ¿no? Desde ya en el segundo tiempo, desde el primer minuto, ya estaban perdiendo tiempo. Ya, claro, han hecho su partido. Ahora tenemos que ir nosotros allí e intentar jugar nuestras cartas y ganar el partido. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario del primer partido? Bueno, hemos llegado un poco jodidos, ¿no? La verdad, pero... Pero bueno, han hablado el Miche y Guillo. Hemos perdido, como es quien dice, el primer tiempo, ¿no? Ahora tenemos que jugar el segundo tiempo, que es allí, que... Que sabemos ya como el equipo, que es un equipo rocoso, un equipo que defensivamente es bastante bueno. Lo que hemos visto y, bueno, tenemos que ir allí. Y nosotros, como te he dicho antes, tenemos que ir a morir, ¿no? Por nosotros, durante todo el año lo que hemos pasado, por los familiares, por la afición. Y yo creo que nos merecemos ascender y nos merecemos la victoria. ¿Os ha sorprendido un poco el rival? Desde fuera o durante todas las semanas se ha hablado de que el Jerez partía como favorito, el grupo Valenciano no es tan fuerte como el Andaluz, el décimo... ¿Os ha sorprendido la puesta en escena de este equipo? Bueno, para mí, nosotros no. Nosotros lo hemos visto y sabíamos la dificultad que tenía este equipo y por algo ha quedado segundos y ha eliminado ha sido finalista también, como nosotros ahora todos los equipos que echamos ahí pues son todos difíciles, la verdad que es partido a partido y hoy hoy hemos intentado de ganar de hacer nuestro partido, no ha podido hacer pero bueno, queda un partido ahí en su casa y vamos a por todo Hablamos antes del tema de la pérdida de tiempo, no sé si os ha descripción un poquillo ese juego de tan brusco que han tenido el perder tiempo, el tirarse, el lesionarse no sé si al futbolista después suele saca de inicio aunque está concentrado a ver, nosotros lo habíamos hablado durante la semana, sobre todo el Micho no había advertido que era un equipo veterano un equipo típico, equipo perrete, en ese sentido de perder tiempo y claro, ellos se han puesto por delante la primera yo creo que es la única ocasión que han tenido entre los tres paros y claro y ahora han hecho su partido y claro, nosotros sí que es verdad que ya sabíamos que no teníamos que entrar pero bueno te desquicié un poco porque no tiene ritmo ¿sabes? ritmo, para, ritmo, para entonces eso a nosotros no nos beneficiaba pero bueno, yo creo que el equipo lo ha intentado, sí que es verdad que el último 15 minutos de segundo tiempo yo creo que es lo que deberíamos haber hecho un poco más no tanto por medio sino un poco más por banda y meter centro y bueno, como te he dicho a recuperarnos para el sábado y vamos intentarnos salir allí a morder a hacer nuestro partido y estoy convencido que nos vamos a llevar a la ascenso Eliminatoria abierta, ¿no? le hemos preguntado a los dos entrenadores y están los dos recuerdos que esto, como tú decías, es forzado a la primera parte de la eliminatoria está claro ¿no? queda todavía otro partido que en el fútbol puede pasar de todo y estoy convencido que el equipo como ha dicho el Michel, ¿no? el equipo puede ser que tenga un partido malo como hoy en varios puntos pero el equipo de los partidos malos no va a tener y ya te digo que el sábado vamos a ir allí y vamos a dar guerra ¿Y qué tenéis que hacer para... a la imagen de lo evidente, ¿no? que es ganar en un formato un gozo diferente Bueno, pues tenemos que ser nosotros que ganar disputas que ganar segunda aguada que leer un poco mejor el partido y lo primero que hay que hacer es meter el primer gol y a partir de ahí cambiar las cosas Parece que va a haber poca afección eso sí, tampoco van a... Bueno, se ha estado hablando que todavía no se sabía la entrada que iba a dar así que es verdad que creo que que el campo suyo tiene el aforo de 2.500 personas está claro que llevan agua con sus bazas pero nosotros tenemos que... que va a irnos un poco nosotros de eso así que es verdad que con nuestra afición pues es mucho más fácil pero como te he dicho allí es otro partido y vamos a ir a por todo